Tanto sufrimiento Viví por el amor Que se volvió lleno Mi pobre corazón Y esa llama ardiente Que antes existió Entró en mi pecho Se desvaneció Porque no estaba vacío Lastimado Ofendido Derrotado Resentido Disgustado Por culpa del amor Me encontraba afligido Derrotado Demolido Malgado Destruido Amarcado Por culpa del amor Pero llegaste Arrede Arreda Sigo en mi La fe Yo no quererme Yo no quererme Es ofender Porque yo estaba vacío Lastimado Ofendido Derrotado Resentido Resentido Disgustado Por culpa del amor Y me encontraba Y me encontraba Y me encontraba afligido Volvió la fe Que ayer Perdí Y así se fue el dolor Al fin Pero llegaste tú Los sufrimientos Que olvidé Ya que he nacido en ti La fe Porque me has hecho comprender Que el amor es una llama Que por siempre No se apaga Que renace en las cenizas El furor Que el amor es un suspiro Mitad fuego Mitad olvido Que se mide muy dentro del corazón Pero llegaste tú Y yo olvidé lo que sufrí Volvió la dicha a sonreír He vuelto a amar A cantar A reír A vivir Pero llegaste tú Hay melodía de alegría en mi vida Y mi alrededor Por el amor Que me has dado tú Pero llegaste tú Y es que llegaste tú Con la paz y la virtud Me has llenado de inquietud Todo eso está ahí Todo eso está ahí De tú Pero llegaste tú Y yo olvidé lo que sufrí Volvió la fe que ayer perdí Y así se fue el dolor al fin Porque al mirarte allí Porque al mirarte allí Los sufrimientos se olvidé Y haya nacido en mí la fe Que otro querer me hizo perder Que otro querer me hizo perder Y así se fue el dolor Que te salió